Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los videos para ex pareja, noviembre 2019. El Tarot Virgo te va a contestar, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para la primer quincena de noviembre? Si querés tener más data, te invito a que pinches acá arriba que está tu video de la quincena anterior, que tenés al mes completo octubre. Todavía no terminó, pero ya empezamos con la predicción de noviembre para vos Virgo. Para eso vamos a utilizar Tarot Egipcio para dar la energía predominante de cada pregunta. Completamos con Raider White, este mes vamos a sacar más cartas, así vamos a tener mucha más data y después sacamos Consejo de Ojo Sen para coronar la lectura, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, dejamos acá. Vamos a mezclar las Raider White. Como siempre digo, Virgo, conectá con el mensaje de Tarot, que se adecua a tu vida, a tu historia, ¿sí? Con lo que va con vos. Y lo demás, vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiano, ¿ok? Bien. Vamos a ver... ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Bien. ¿Qué hará al respecto? ¿Qué siente? ¡Wow! Muchas más cartas, muchas más data. Buenísimo. Vamos a dejar acá. Y ahora vamos a sacar el Consejo de Ojo Sen. Antes de comenzar, Virgo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Si actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago el streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova, activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online. Compartí este video, amigos o amigas virginianos, virginianas que conozcas. O si es tu Sol, Luna o Ascendente, también aplica este video, ¿sí? No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Vamos a comenzar con la interpretación, Virgo. ¡Wow! Bueno, súper lectura. Ahora añadimos más cartitas, así tenemos más data. La carta que salió, Ojo Sen, es de vidas pasadas. Es un arcano mayor, así que... ¡Wow! Súper arcano, ¿eh? Estamos así a grandes rasgos viendo... Bueno, te tiro ya algo, es un alma gemela, una llama gemela esta persona. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del jerarca, el papa. Su corazón tuvo que tomar una decisión, claramente, claramente. Porque estamos viendo acá una persona que tuvo que en su momento decidir que lo mejor era la pausa, ¿sí? Lo mejor era que cada uno, por el momento, tenga su camino separado para alivianar las aguas, para enfriar la mente, para hacer una reconstrucción. Porque las cosas así, claramente, claramente, el rey de oros me habla de que claramente esta persona sabe que vos reunís todas las cualidades que se necesitan para tener una pareja estable según su corazón. Y bueno, ese corazón sigue involucrado, aunque manteniendo y sabiendo que la mente en este momento domina ante el corazón, ¿sí? Están las dos cosas por separado. Pudo y logró poner los pies en la tierra tal manera que se aferró a ella y siguió adelante, porque si solo le daba chance al corazón, claramente, esto iba a seguir igual. Y bueno, eso es el mensaje fuerte de esta lectura, que si no pasaba esto, las cosas iban a seguir iguales, ¿sí? Y bueno, más tiempo, más dolor, claramente, ¿bien? Bueno, en cuanto a los pensamientos, me sale la torre y, bueno, es una persona que no dejó de estar triste, no dejó de sentir una gran frustración, ¿sí? Nada, una desilusión enorme, porque claramente estaba comprometido, comprometida, pero bueno, hubo circunstancias que hicieron que nos pudiera esto evolucionar, claramente. Vemos que me acompaña la reina de bastos invertida, el nueve de bastos invertido, su mente bloquea cualquier sentimiento de extrañar o de avance. No se da chance a extrañar, esa palabra trata de anularla, ¿sí? Porque, bueno, claramente se tomó muy en serio, Virgo, lo que es el tema de la separación, ¿sí? Porque la torre habla de eso, habla de algo que termina, ¿sí? De una purificación, de una situación límite, ¿bien? No sé si esta persona tenía carácter explosivo o, bueno, liberarse de algo que no nos gusta, que nos genera ansiedad, tensión, demora. Esta persona está tardando encerrar heridas muchísimo, 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 se está tomando su tiempo. Y tomó la decisión, podría decirse, de liberarse de lo que no le permitía hacer él o ella. También podría decirse que, bueno, eso que no le permitía evolucionar, claramente, lo que se derrumban, derrumban convicciones. Bueno, es una decisión tomada mentalmente. Su corazón lo tiene enjaulado, encriptado, con códigos. Pero en este momento está en esa etapa de despegarse, de ese apego emocional que uno tiene con la otra persona, acostumbrarse a no tenerlo. De, bueno, caminar solo, sola por la vida. Ahora, acciones a futuro, Virgo, me sale la persuasión, que es el arcano mayor de la fuerza. Y, bueno, cuando sale esta carta, yo diría que esta persona claramente siente que de esta manera, dándose las cosas de esta manera, tiene el control en su vida, ¿sí? Porque tiene mucho miedo de vulnerarlo, mucho miedo de vulnerar su corazón. Y no sé si tuvieron muchas discusiones o qué situación vivieron, pero claramente necesita tranquilidad. Y está, o sea, su mente planifica la visión a futuro. Porque no dejó de pensar en vos, ni extrañarte, todas esas cosas se está viviendo y a fondo. Quiere estabilidad, le dabas una estabilidad, pero lamentablemente en otras áreas realmente está agobiado, agobiada. No podía ser ella él misma, me dicen las cartas. Salen muchas invertidas, muchas acciones, cartas que son muy lindas que salen invertidas. Entonces, podría estar hablando de algo o negativo o reprimido o que se da todo en lo contrario. De estar solo, no querer compartir, no querer ir para adelante, no buscar la solución. Tener ganas de llamar y reprimir esa acción. O sea, mucho de eso me habla. Le encantaría, por momentos hay veces que yo supongo que esta persona muere por decirte que te ama, que te extraña. Pero, su mente es súper poderosa. Increíble. Increíble. Si sos ascendente en Virgo o si tu ex es de Virgo, aplica pero a full la lectura. Porque, sí, 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 totalmente. Bueno, más allá de las acciones, vemos que sos su decisión de vida. Si, porque cuando sale el Papa nos habla de que esta persona tiene que mediar en su vida con dos situaciones. Estar ahora, sí, como está, dentro de todo, estable, tranquilo. Si, pero bueno, más allá de que tiene toda esta ansiedad súper, súper a full. Te extraña como pareja. Y es una lucha con él mismo, con ella misma. Constante. Un sacrificio que está haciendo. Porque dijo, bueno, tengo que tomar yo la decisión. Si de la otra parte no hay decisión, la tengo que tomar yo. Y si, tiene que haber acá un punto, que haya un punto que se solucionen las cosas, que se bajen los pensamientos fuertes, que te hacen tomar malas decisiones, que uno pueda discernir más lo que está viviendo, poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y, bueno, eso son cosas que alguien tiene que tomar la decisión, si no, no se puede. Si no, se sigue otra vez y otra vez con lo mismo. Pero, ojo, porque esta carta, más allá de que nos habla de esa ruptura, de una situación que terminó, sí, donde uno dice, listo, paso página. En esta carta se ve que acá hay dos personas que están en constante caída, ¿sí? O sea, que esta era la relación, vino el trueno, chau, quedó quebrada, terminó. Pero estas personas no cayeron, siguen, siguen en constante caída, ¿sí? Porque por más que se vino bajo esa estructura y se niegan, o sea, que siguen pensando el uno a otro, ¿sí? Se resisten a la caída. Esto es el momento de la conciencia, de que la situación ya terminó, la relación quedó en el pasado, ¿bien? Pero son conscientes también que las cosas pueden renacer nuevas de raíz. Que si en algún momento se vuelven a encontrar y llegan a conectar y estar en la misma vibración y sintonía, se puede construir algo que puede ser mucho más interesante. Porque esa destrucción fue para organizar, ¿bien? Para un cambio profundo. Algo que nos hace vivir la vida, conocer a esas personas que nos hizo vivir esta situación, para tener un cambio dentro, para ver que las cosas que uno está haciendo están mal, no está uno bien direccionado en cuanto a pensamientos, sentimientos, para ser más solidario, solidaria, para pensar más en la otra persona que en solo en uno mismo. Ojo, una relación karmática que se hace relación de destino, claramente. Se hace relación de alguien que tiene que estar en tu vida y que es muy probable que el universo vuelva a juntarlos, claramente. Y me animaría a decir lo que va a pasar pronto, porque me sale la carta de las vidas pasadas. Miren lo que es esta carta arcano mayor, Ojo Zen, que, bueno, súper, pero súper importante el mensaje que tiene. Es el arcano mayor de la luna, ¿sí? Y acá vemos dos personas que están en el mundo y se encuentran, y se unen, y hacen un camino juntas. Claramente. Claramente tiene que haber una nueva conexión. No sé si es Virgo Piscis, Piscis Virgo, o Tierra, Agua, que involucra todos los signos. Pero, aquí hay algo mágico. Algo que trajo el universo y unió, porque había un gran destino juntos. Así que, yo veo, a ver, a mi modo de interpretar esta lectura, Virgo, estamos viendo a una persona que está haciendo fuerzas para mantener esta estrategia de reorganización entre ustedes. Que es dolorosa para este ex, esta ex, dalo por hecho. Pero es fuerte, tan fuerte que lo va a lograr. Era necesario. Él tenía, o ella, tenían que tomar ese lugar, esa decisión de reorganización. Y me emociona mucho esta lectura. Porque realmente, cuando sale una carta tan de destino, de almas o llamas gemelas, si estás viendo esta lectura, y conectaste conmigo, y bueno, es algo que estás viviendo, entregate al mensaje, entregate al mensaje, entregate a la situación, Virgo, aprende, evolucioná como persona. Es lo mejor que te puede pasar ahora, en este momento. Porque imagínate si ustedes se vuelven a encontrar evolucionados, habiendo dejado lo que cada uno sabe que tiene que dejar atrás. Pero van a tener una super relación, super bendecida, donde va a haber mucho amor, entrega, y una unión realmente que, bueno, va a dejar huella en la tierra. Así que, Virgo, me alegro, me encantó tu lectura, hermosa, la verdad, la voy a ver después, porque me encantó. Te mando un beso enorme, si todavía no te suscribiste, ¿qué esperás? Hacelo ahora. Activá la campanita, que pronto voy a estar online, y bueno, vas a ver que está super divertido el streaming. Compartí el video con algún amigo o amiga, que vos sabés que le pueda llegar a gustar. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Virgo, te mando un beso. Espero que hayas conectado con esta lectura. Hacemelo saber, dejame en los comentarios. Abajo del video tenés la oportunidad de escribir tu situación, lo que estás pasando, en qué concuerda. Obviamente, mientras sea con respeto, ¿sí? Las leo todas, conecto siempre. Así que, bueno, dejame tu comentario. Besote grande, Virgo, que tengas una buena semana. Y muy prontito seguimos con los videos de Ex Pareja Noviembre 2019. ¡Hasta luego!